La candidata Fosfo Fosfo, la candidata de Partido Muy Bien Ciudadano, que va en alianza con Morelos Progresa, Jessica Ortega, estuvo en Jonacatepec, estuvo de gira por el poblado de Amayuca, realizó un recorrido este sábado casa por casa, así como por el centro de acopio de ganadería y por el mercado. Ahí platicó con la gente, hizo sus propuestas y dijo que sabe las principales necesidades de los ciudadanos que complementa en este recorrido. Así es que dice que es la candidata nueva, que necesitamos un gobierno nuevo en Morelos y con el apoyo de los morelenses se podrá llegar, se podrá materializar, que llegue lo nuevo. Así lo dijo la candidata del Partido Naranja.